Pero bueno, chicos, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? Os estaréis preguntando lo que estoy haciendo aquí Pues mira, vamos a hacer un unboxing, tío Un pequeño unboxing A ver, no hago publicidad de Carrefour, ¿vale? Pero, bueno, he comprado la edición Dual de Pokémon Perla Reluciente y Diamante Brillante Chicos, vamos a hacer Un pequeño unboxing, me parece Muy interesante porque, bueno, pues Viene la caja metálica y tal Y creo que puede estar guapo, tenemos aquí Un cuchillito, tenemos esto, quizá la cámara La tengo que bajar un poquito, y chicos El primer unboxing aquí de la historia No sé si he hecho un unboxing alguna vez, ¿vale? No sé si he hecho alguno alguna vez, pero Bicho, tío Esto puede quedar guapo Eh, vale Estaría interesante También conseguir abrir esto ¿Vale? Sin muchos problemas ¿Vale? Ahí Yo supongo que esto ya nos va a ayudar A conseguir Sacar esto A ver si es posible A ver si es posible Vale, vale, vale Chicos, ojo, ojo, ojo Ojo que se viene, ¿eh? Ojo que se viene, ¿eh? Ojo, ojo Espero no están enseñando aquí mi dirección Tampoco creo que vaya a venir nadie a visitarme, chicos Si quieren mi dirección, la doy No creo que nadie vaya a venir hasta aquí, hasta Hasta mi casa A A A pegarme a la puerta No tiene pinta Chicos Chicos Wow Esto está guapo, ¿eh? Esto está guapo, chicos Ahí está Esta edición dual De Pokémon Diamante brillante Y perla reluciente Aunque Para mí el perla va delante Diamante Vamos, clarísimo Eh, chicos Wow Wow, wow, wow Está guapo, ¿eh? Está guapo Esto es la caja de cartón Espérate Está guapo la caja de cartón Pero Lo que de verdad nos interesa aquí Es No, no me jodas Que no tengo la caja metálica No No, 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 no No, que no hay caja metálica No me lo creo No me lo creo, tío Vale, daba por esto que tenía la caja metálica Bueno, no tengo la caja metálica Pero sí que tengo los dos juegos Eh Hostias Yo venía aquí súper convencido De que tenía la caja metálica Bueno, la caja de cartón está guapa, tío La caja de cartón está guapa Para tener esto dentro Hostias, qué fail, tío Qué fail Eh, pues nada Pues Pues os dejo con este fail ¿Qué es esto de aquí? Tengo algo aquí Eh, vale Un código de 100 Pokéballs Para cada juego Pues Muy bien Eh, estoy flipando Estoy flipando Bueno, que trae esto básicamente La edición dual Eh, pensaba que traía la caja metálica Pero parece que la edición dual De Carrefour Que es la que yo he comprado No tiene caja metálica Bueno Me la han colado Eh, bueno Trae evidentemente El juego de diamante brillante El juego de perra reduciente Y dos códigos de descarga De 100 Pokéballs Para el juego Y aquí, bueno Pues básicamente No dice mucho más Esto los puedo abrir De hecho Lo voy a abrir Lo voy a abrir, vale Esto ya es un plastiquito Y, madre mía El unboxing El unboxing más fail Que he hecho nunca El primero y Y no sé si el último Primer y último No sé si Primer y último unboxing Ahí vemos, vale Pokémon perra reduciente Vemos aquí a Palkia Eh, que es el juego Que vamos a jugar Viene aquí ¿Esto qué es? Uh, publicidad de leyendas Arceus Muy interesante esto ¿Por qué hay leyendas Arceus? Publicidad de leyendas Arceus La tarjetita del juego ¿Por aquí viene algún código o algo? Uh, lo de Vale Mew y Hirachi Si tienes datos guardados De De Let's Go O de Uh, uh, uh Esto es la región de Sino Es un mapa de la región de Sino Oh, eso está guapo, eh Oh, eso está guapo Un mapa de De la región de Sino, no Bueno, sí De la región de Sino Pero del subsuelo Del subsuelo de Sino Hostia, mola, 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 tío Mola La tarjetita del juego Y la veis, pequeñita ¿Eh? Como los juegos estos físicos De Nintendo Switch Y Nada, chicos Mola, mola esto, tío Mira, se venden desde aquí Los Farfetch Eh Los Farfetch Se ven en el bosque, tío No sé qué pinta Farfetch ahí De hecho No recordaba que Farfetch Estuviese en el juego Bueno, chicos Pues esto es lo que hay Tampoco voy a abrir el diamante Porque no sé Lo mismo que este Pero con Palkia Con Dialga Y nada, chicos Edición Dual Perla Reluciente Diamante Brillante Vamos con el primer episodio De Pokémon Perla Reluciente Chicos Estamos en Nintendo Switch Y chicos Comienza O va a comenzar La serie de Pokémon Perla Reluciente Por fin, chicos De verdad Los remakes De cuarta generación Que 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 Casi es un remaster Y no un remake Que Que tiene un estilo Diferente a lo que habíamos visto Los últimos remakes ¿No? Ruby Omega Y Let's Go Pikachu Pero bueno Son unos remakes De cuarta generación Es mi generación Favorita Chicos Y vamos a darle Ya de ya Por favor En que tema Quieras jugar En español Segurísimo Segurísimo Y por favor Esa velocidad de texto En cuanto pueda La voy a subir Que ganas tengo Joder De volver a esta generación Y empieza ya Hola, hola Entre todo de conocerte Te doy la bienvenida Al mundo de los Pokémon Oh Un Serval Yo soy Serval Pero todo el mundo Me conoce como El Profesor Pokémon Nadie lo conoce así Es mentira Este mundo está habitado Por unas criaturas Llamadas Pokémon Ojo Manslax Ahí está Wow, 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 wow Los humanos Y los Pokémon Convivimos como amigos A veces nos divertimos juntos Y otras trabajamos Codo con codo Incluso hay quien combate Con sus Pokémon Para estrechar lazos Con ellos ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar A los Pokémon Para conocerlos mejor Bueno ¿Qué te parece Si ahora me cuentas Un poco sobre ti? Bueno, venga Elige tu fotografía Vale No soy rubio Ni tan moreno Estaría entre este Y este Yo creo que tirando Un poco más al de abajo No soy yo De piel tan clara Aunque he tenido Hay pocas en las que sí Dime cómo te llamas Me llamo Andrés Ojo, espérate Que igual hay alguno Que se lo cree No, no me llamo Andrés Me llamo José Ángel ¿Os imagináis que Alguno se cree que me llamo Andrés? Joder, si te crees que llamo Andrés Conoces poco de mi canal Y me conoces poco a mí Eh, José Ángel Eh, sí Hola, sí Ese soy yo Eh, hola Ese soy yo ¿Qué tal? Recuerdo cuando En esta generación No podía llamarme José Ángel Porque nunca había Eh, en esta generación En su momento Perla y Amante Y Platino después No podía llamarme José Ángel Porque nunca había Ahora sí ¿Cómo evolucionan las cosas? No, los cambios De la nueva generación Bueno, ajá José Ángel Muy bien Es un hombre muy bonito Bueno, si tú lo dices Hombre, este es Israel ¿Vale? La historia de este tío Es Israel Eh, aquí ¿Cómo lo vamos a llamar? Y este chico de aquí Tengo entendido que es tu amigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamamos al rubio este, tío? Germán Pablo Fabián Ignacio Eh, este tío es Israel Es que este tío se llama Israel Oficialmente se llama Israel ¿Lo llama Israel? Que ahora mismo ¿Qué nombre podría ponerle? Apey, tío Apey ¿No os imagináis que lo llamo Apey? Eh, no Eh, no Mira, lo voy a llamar Israel Ya está Lo voy a llamar Israel No me va a complicar mucho la vida Este tío oficialmente se llama Israel Eh, pues Israel Israel, ¿es así como se llama? Sí Es así como se llama No pregunte, sí Es así Muy bien, José Ángel Llega del momento Buah, el Manchelax está que lo goza Tu propia leyenda Pokémon Está a punto de comenzar A lo largo de tu aventura Conocerás a muchos Pokémon Y a mucha gente Y seguro que Durante el camino También aprenderás cantidad de cosas ¿Quién sabe? Incluso puede que descubras Algo nuevo sobre ti Ahora ve Adéntrate en el mundo Pokémon Uff Chicos, se viene, chicos Chicos, se viene, se viene Buah, cuando he visto a Servar Se me han puesto los pelos de punta Se viene, se viene, se viene Ojo, ojo Oh Empezábamos viendo la televisión De lo de Gyarados Rojo Tío, qué bueno A pesar de sus esfuerzos El equipo de exploración Todavía no ha conseguido Dar con el extraño Pokémon Vario color La moral del equipo Empieza a decaer Mientras buscan Infructuosamente Al Gyarados Rojo Del que tanto se habla El Gyarados Rojo Del Lago de la Furia En Yoto Ese que acaba atrapando Gol Protagonista, ¿no? De Pokémon Horror Que no sé si tiene nombre Y aquí concluyo Nuestro reportaje especial En Búsqueda de Gyarados Rojo Ofrecido por Jubileo TV Para toda la red nacional Les esperamos la próxima semana A la misma hora En este mismo canal Ahí tenemos la Nintendo Switch La mía no es de ese color Pero vale Es consultado el PC Fundamentos Pokémon En este mundo Convivemos humanos Y Pokémon Las personas que hacen Combatir a los Pokémon Se llaman entrenadores Aquí tenemos a nuestro A nuestro personaje cabezón Tío, muy cabezón Tío A ver Supongo que a medida que juguemos Nos iremos adaptando A este estilo de personaje Pero un poquito cabezón Tema gráfico Tema gráfico No es nada del otro mundo Está moviendo solo Vale Eso de que se mueva solo Creo que es más problema De mi Joy Con que está un poco tocado Que del juego El botón X abre el menú Bueno, de momento Lo voy a abrir el menú Vamos por abajo Ojo Veo un Chansey ahí Con un Happiny en la tele José Ángel Israel ha venido a buscarte Hace un ratito No sé qué quería Solo dijo que era una emergencia Vale Oye Lo he puesto quizá Demasiado moreno de piel Al tío este Que faltaban Faltaban tonos intermedios Tío Lo mío era un intermedio Entre Entre este tono Y Y el claro claro Que tenía El El otro Bueno, hasta luego Ah, José Ángel No vayas por la hierba alta Los Pokémon salvajes Podrían atacarte No puede salir a ver Si tuvieras tu propio Pokémon Pero como no es el caso Ah, ¿qué? Que me estás vacilando Diciéndome que no tengo Pokémon, eh? Vale Ostras Espérate, espérate Esto es interesante Vale, primero esto Vamos a ponerlo rápido El marco No sé El marco A ver, ¿alguno si potente o qué? Ah, este me gusta Este me gusta Vale, animaciones de combate Ver, vamos a jugar con combates Con cambios Vamos a jugar con cambios ¿Vale? Sí, yo creo que sí Y esto Puedes dedicar que los Pokémon que trapes Vayan a una caja A una caja Si tu equipo está lleno Vale, esto lo vamos a poner manual Que esto es algo de los últimos juegos ¿No? Cuando tienes el equipo lleno Y capturas un Pokémon Te da la posibilidad De directamente incluirlo al equipo Sin tener que ir a un PC ¿Poner motes? Sí, giroscopio ¿Eso qué es? Si quieres controlar el juego Al inclinar los jaycon En ciertos lugares Ah, vale Guardado automático Sí, vale Que muestre motes Volumen de la música Se ha puesto por defecto Nocho, quizá Quizá tomando ajustes de De Pokémon Escudo de Espada Sí, probablemente Vale Y ahí lo tendríamos Pero lo que iba a decir Interesante Te pone el objetivo abajo Ve a buscar a Israel Eso es nuevo, ¿no? Que te ponga el objetivo Aquí en el menudo de pausa Es interesante ¡Chicos! Estamos en Pueblo Hoja Verde Haciendo referencia evidentemente A Verde Hoja Vamos a hablar con este señor Hola, buenas La tecnología me abruma No entiendo cómo funciona De verdad Yo he visto cómo se puede jugar Con gente de todo el mundo Sin cables Por internet Por internet Hola ¿Vive alguien aquí? Ah, pues sí ¿Tú quién eres? Eso es Jubileo TV Lo que se ve ahí ¿Te has enterado? El profesor Pokémon Ha vuelto por fin al pueblo de al lado Dicen que llevaba Cuatro largos años fuera Me pregunto si habrá encontrado Algún Pokémon increíble En sus viajes No lo sé Xelge, Xelge ¿Quieres un Pokémon cookie? Bueno, sí, bueno Espérate que yo no tengo ningún Pokémon todavía Chicas Relajate un poco A ver Está como muy despacito, ¿no? Se toman las cosas con calma Todavía no tenemos deportivas ¡Eh! Apareció aquí Hola, sí, sí Buenas tardes ¿Te has dado cuenta que soy yo, no? Quiero decir que vendes Tengo prisa ¡Oh! Este tío es buenísimo Este tío es buenísimo Va siempre que parece que se ha metido Un par de rayas ¡Ah! Hola, José Ángel Me voy al lado Tú te vienes también Así que date prisa Y José Ángel Si llega tarde me harás la cámara Durante un mes Este tío Parece que se ha metido una raya Joder ¿Qué? ¿Pero seré? Me he dejado una cosa Tira, tira, tira Tira para adentro Bueno, la música de rival es buenísima La música de rival es muy buena ¡Hola! Hola, madre ¿Qué es eso? ¿Esto es el poco reloj? Parece, ¿no? Hola, José Ángel ¿Has venido a buscar a Israel? Pues ha salido un segundo Y luego ha vuelto a entrar Como una exhalación Este niño no sabe estarse quieto No sé quién ha salido, de verdad Pues ahora ha salido el padre El padre estaba en el En el frente de batalla O algo así, creo Será mejor que me lleve la bolsa La guía de viaje también ¡Eh, José Ángel! Nos vemos al legato Espero porque ha venido Si llega tarde me haces Le acaba un mes Ya, ya, ya me he enterado Ya me he enterado Tranquilo, tranquilo Baja, baja el ritmo Bájate un par de tonos, ¿eh? Bájate un par de tonos, ¿eh? Crack Bájate, bájate un par de tonos A ver Venga, vamos Vamos para allá Aquí vive alguien Hola ¿Buenas? Sé que los pokéballs salvajes A veces atacan a la gente Pero también pueden volverse tus amigos Sí Si los atrapas Por cierto Tengo código, suponamente Tengo el código de las pokéballs Esto otra vez Trabando algo con Israel, ¿verdad? Sois un caso Sí ¿Tú quién eres? ¿Pas plenas? Tío, este Bueno, ahí se ve en la tele Ciudad Jubileo todo el tiempo, ¿eh? Jubilote V El centro Pokémon ¿Tú quién eres? Hola, José Ángel ¿Estás buscando Israel? Ha salido quitando hace nada Así que no creo que ande muy lejos Podría ser que buscarlo Vamos al lago Al lago Veraz ¿No es este de aquí? La verdad que no Nunca supe qué lago era cual Esta es la agudeza La agudeza creo que es el del norte Que está junto a Punta Mega Está el lago Valor Y el veraz Y este de aquí es el veraz Y ahora, oye ¿Has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes El de En busca del rígado El Aprenderá a leer Vale Ya sabes El de En busca del diálogo rojo La misteriosa aparición del Pokémon Furioso en un lago Pues me ha hecho pensar Que sí, en serio Seguro que en el lago de esta zona también hay un Pokémon como ese Hombre, no hay un diálogo shiny Pero sí hay un legendario Así que tengo un plan Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos Vale Me está matando lo de no poder correr, ¿eh? Me está matando Orilla Veraz Pues efectivamente esto es el lago Veraz He dicho que nunca supe los nombres de los lagos Pero mira, ¿eh? He aceptado primero Vale, al lago Vamos a buscar el diálogo rojo Sí, por supuesto Y sin Pokémon Y sin nada Y sin Pokémon Y sin nada Bien ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y eso es ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño en el otro lado Bueno, puede que me haya equivocado Yo diría que algo ha cambiado, pero Bueno Con haber visto el lago es suficiente Vaya, nos vamos Profesor Se alegra de haber regresado a Sino Después de cuatro años debe de ser emocionante Estar otra vez aquí, ¿no? Hmm Una cosa sí es cierta En Sino habita un multitud de Pokémon Peculiares Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios Perdona Dejadnos pasar Compromiso Sí, tira, tira Maya Tira Por cierto, el protagonista no lleva la gorra Que supongo que nos lo aprendemos después O algo ¿Quiénes son esos dos? ¿Y qué andaban haciendo? ¿Eh? ¿Vamos a estar un vistazo, José Ángel? Por supuesto, se ha olvidado el maletín Claro El maletín que es pequeño ¿Eh? Que es pequeño el maletín Se lo ha olvidado ¿Cómo? ¿Que no nos metamos en la hierba alta? No pasa nada Será solo un segundo No da tiempo a que salga ningún poco de un salvaje Cuando se ponen pesados Es poner un pie en la hierba Y te están saliendo ya ¿Qué? ¿Algo? ¿Un maletín? ¿Te lo habrán dejado esos dos? ¿Qué hacemos con él? Podemos intentar devolvérselo Pero si sabéis a ver su nombre Me parece oír profesor Hola, Starlist ¿Qué tal? Buenas tardes Wow, Pokémon Sí, Pokémon ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Porque hay dos Pokémon atacándonos Mira, Pokémon Vamos a usarlas para combatir También podemos usar la camisa que hay debajo Nada, es coña Eh, Tarwig El Pokémon hojita Piplop El Pokémon pingüino Pero chicos Yo voy a quedarme con Chinchar El Pokémon chimpancé ¿Verdad? Ojo, ojo que me he tirado triple Es el Pokémon chimpancé ¿Verdad? ¿Quieres a Chinchar El Pokémon chimpancé? Sí Yo siempre voy con los iniciales de fuego Chicos Y no podía ser con otra Ahora que con Chinchar Primer combate Starly 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 mitiquísimo Mitiquísimo Pero voy a intentarnos llevar un Staractor En este juego Aunque no Starly sea mitiquísimo y tal Pero voy a intentarnos llevar un Staractor Vale Ojo el HUD El HUD Está guapo, eh Está guapo Bueno, ahora mismo solo puedo luchar Venga Luchamos el reñazo Está guapo el HUD, eh Me gusta Sí La caza, ¿qué? Vale Bueno, esto está hecho Está a nivel 2 el El Starly Otro reñazo Lo dejamos en rojos Venga, gruñido Venga, gruñido Sí, sí Gruñe, gruñe, Starly Gruñe Que te me han servido de mucho Venga, Chinchar Vamos aquí Luchamos Un reñazo Y para adelante Ese Starly Al carrer Vale Esto es fácil Esto no supone ningún problema Vale 12 puntitos de experiencia Bueno, sabéis que el repartir experiencia Es general Es para todo el equipo Espero no pasarme de niveles y tal Uf, tu Chinchar es increíble Pero mi Pipplop es mucho más fuerte Aunque son los Pokémon de otra gente Bueno, no teníamos elección No les importará, ¿verdad? Hola Hola, buenas tardes Oh, aquí está el maletín Si lo llega a perder El profesor se habría puesto hecho una furia ¿Eh? Oh, no ¿Habéis suado los Pokémon que había adentro? ¿Lo habéis hecho? Ay, madre ¿Qué va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo Bueno, me llevo el maletín Sí, venga Tira, tira, tira Que tampoco vamos a andar Pero vaya, tira ¿De qué va todo esto? No entiendo nada En fin Vámonos aquí, hijos de Ángel Mi Pokémon ha resultado herido en el combate Si nos ha atacado otros Pokémon Podemos vernos en apuros Venga, vámonos Ah, bueno Vámonos para casita, ¿no? Bueno, para casita no Creo que nos encontramos al reservar Venga Veniendo que yo te sigo Sé que tenemos que devolver estos Pokémon Ya que no son nuestros Pero me gustaría pasar algún tiempo más Con este pequeñín Venga, vamos Por favor Si veis que se queda parado No es porque yo me esté quedando parado ¿Vale? Es el Joy-Con que está regular Anda, si solo se antes Si el señor mayor nos está mirando, ¿no? Sí Maya, me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon Dejad que los vea, por favor Sinchary people Está todo el rato haciendo Ya veo Con que asistan las cosas Maya, volvamos al laboratorio Adiós ¿Cómo? Sí, claro Espéreme, profesor Creo que deberíais venir a vernos al laboratorio más tarde Hasta luego No entiendo nada No sé si se habrá enfadado o qué Porque no nos ha regañado Y nos ha pedido que le devolvieramos los Pokémon En fin Deberíamos irnos a casa nosotros también, José Ángel Venga, vamos Se está poniendo nerviosa la madre Ojo ¿Qué ocurre, cielo? Ah, no, no, no Que aquí vamos a llegar No está nerviosa todavía Vaya, hijo ¿Qué cosas te pasan? Pero me alegra que tanto tú como Israel estéis bien El señor del que me hablas es, casi con total seguridad El profesor Serval De Pueblo Arena Es muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon Y he oído que impone bastante José Ángel, creo que deberíais ir a Pueblo Arena a verlo Y explicarle por qué te viste la necesidad de usar uno de sus Pokémon No te preocupes, seguro que lo entenderás Muy bien Oh, espera Ponte esta onda Muy bien Ya la deportiva así Gracias, gracias ¿Y el Pueblo Arena es todo un aventuro? ¿No te parece? No No me parece Está ahí al lado Pues con esta deportiva podrías ir mucho más rápido A ver, déjame que te leo las instrucciones Incline en todo la palanca izquierda para Ah, que aquí no va a la B Después a B va a ser a la B para correr Incline en todo la palanca izquierda para moverte mucho más rápido Con esta deportiva levantarás el polvo del camino hacia la aventura ¿No te parece una maravilla? Pues no No me parece una maravilla Pero sabe que va a correr a la B Joder, es que entonces casi que en ese Casi que ni se puede andar A lo mínima que inclinas esto ya está corriendo Eh, vale, vale Que me ha salido un Pokémon Qué raro, ¿no? Qué raro, tío Bidouf Hombre, el mítico El inigualable Eh, pero qué raro, ¿no? Ha frenado ahí en seco de repente Pero no Pensaba que me había chocado con el tío que había ahí Y no, no Es que me ha salido un Pokémon Un poquito raro, ¿eh? Un poquito raro Vamos a ir entrenando un poquito aquí a nuestro amigo Chinchar Vale, mira Bidouf cae de dos arañazos Eso es bueno Eso es bueno Bidouf al 2 Cae de dos arañazos No creo que me dé mucha experiencia Pero bueno Que vaya, que vaya sumando Porque tendremos ahora un combate contra Israel Si no me equivoco Eh O sí me equivoco La verdad que me ha dejado ahora un poco roto ¿Tú me dices algo? Un Pokémon salvaje se esconde en la hierba alta Y te salta encima por sorpresa Así que si quieres combatir contra alguno Camina por la hierba alta Y si quieres evitarlos Mejor no te acerques Tiene sentido Hola Sé que aquí me daban una poción Puede ser La salud de tu Pokémon empeora O sea, si sus PS bajan Deberías ir a casa a descansar Eh Aquí no me daba alguien una poción Eh Lo sabía Ahora trabajo como dependiente No entiendo Pokémon ¿Sabías que la salud de un Pokémon se mide en puntos de salud? Por lo que es lo mismo PS Si un Pokémon se queda sin PS Se desmaya y no puede seguir combatiendo No se debilita más que se desmaya Cuando los PS de un Pokémon bajan Hay que reponerlos con una poción Te voy a dar unas muestras gratuitas Pero el resto tendrás que comprarlas Ah Me da varias Pensaba que solo era una Igual solo era una Y ahora son varias Porque el juego es fácil Porque el juego tiene pinta de que Mmm Tiene pinta de que es fácil Sí Este desnivel es solo de bajada Y sirve de atajo para ir a Pueblo Jaberde Muy bien Ya imaginaba Hola, vaya, ¿qué tal? Qué movimiento más ortopédico, ¿no? Es que esto está hecho Está hecho como si fuese un juego de Nintendo DS Es decir Cuadrado por cuadrado ¿Lo entendéis, no? No te puedes mover Con libertad En círculo, por ejemplo No me gusta mucho eso Pero bueno Ah, ya estás aquí Ven conmigo El profesor te espera Esto que ves aquí Es nuestro laboratorio Pokémon Entremos Vamos para dentro ¡Eh! Mira este Oye, quítame en medio Ah, pero si eres tú, José Angel El viejo ese No es que le tenga miedo Pero tiene los torrillos un poco aflojados En fin, da igual Yo me piro Chao Este tío se va ya Madre mía ¿Qué ha venido eso? Tu amiguito es bastante impaciente, ¿no? En fin Entremos Sí, mi amiguito para tener Para tener 12 años que tendrá, ¿no? O 15 años Por ahí anda la laga de esta gente Parece que se han metido Cuatro rayas ¡Ah! Tremendo cabezón Serval Por fin has venido Te llamaba José Angel, ¿verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo Le damos ¡Mmm! ¡No vaya! Tu Pokémon parece bastante feliz Muy bien No se hable más Voy a regalarte a Chincha Ahora que es tuyo ¿Quieres ponerle un mote? No voy a poner motes En esta serie Bien Tomego Israel Me ha contado lo ocurrido en el lago Me ha dicho que has luchado muy bien A pesar de tratarse de tu primer combate Además, por lo que puedo ver Aunque os habéis conocido hace poco Este Pokémon y tú ya estáis Estrechando lazos Por eso quiero confiarte a Chincha No sabes cómo me alegra Que tratéis tan bien a los Pokémon Porque si no lo hicieras yo ¡Ay! No puedo continuar Uff Ella, ella Pues no sé Me mataría ¿Lo intentarías, Maya? ¿Intentarías matarme? ¡Ah! Dímelo, dímelo Oye, por cierto Lleva un poco de reloj Mira, lleva un poco de reloj Maya Qué bueno Volvamos al tema que nos ocupa Quiero que hagas algo por mí Me llamo Serval Y he dedicado mi vida A estudiar a los Pokémon Quiero saber con exactitud Qué clase de Pokémon Viven en la región de Sino Pero si tú eres originario de aquí ¿No? Aunque lleve cuatro años fuera Es originario de aquí ¿Qué me estás contando? Pero para eso necesito recopilar sus datos Con la Pokédex Y aquí es donde entras tú, jovencito Voy a confiarte en esta Pokédex ¿La utilizarás para ayudarme a reunir Información sobre el Pokémon de Sino? ¿Me harías un gran favor? Puedo decirle que no Pero me va a repetir el diálogo Así que voy a decir que sí Podría decirle que no Para hacerle gracia Pero lo que va a ocurrir Es que me va a repetir el diálogo Y paso Bien Buena respuesta Completaré a Pokédex el juego Mi intención es completar la Pokédex El juego Además tengo las dos versiones Así que podré hacerlo La Pokédex es un dispositivo De alta tecnología Que registrará automáticamente Los datos de cualquier Pokémon Que encuentres Quiero que hagas en todas partes Y que busques a todas las especies De Pokémon que existen En esta región José Ángel ¡Qué guay! Mira Yo también tengo una Dime ¿Qué sentiste Mientras recorría la ruta 201 Con tu Pokémon? Me sentía raro La verdad Estoy jugando un juego De Nintendo DS En Nintendo Switch Es raro Yo he vivido 60 largos años Y aún me emociono Cuando estoy con un Pokémon Perdón Que me he desviado el tema Veamos En este mundo existen Incontables Pokémon Y eso quiere decir Que ahí fuera Te esperan innumerables emociones Ya ves Incontables decía aquí Cuando eran 400 y pico Ahora son prácticamente 1000 Anda, punto de marcha José Ángel Tu gran aventura Acaba de empezar El primer Pokémon Fue un Turwig Si eso hubiera sido Tu elección Cuando estabas en el lago Ahora tendríamos El mismo Pokémon Ya Está muy bien Decir esto Maya Pero es que Si mi elección Hubiese sido un Turwig Tu elección Habría sido Un Piplon Eh Maya No cuela No es tan importante Pero me habría hecho ilusión En fin Yo soy Maya Y ayudo al profesor A rellenar entradas De la Pokédex Mentira La Pokédex Después la voy a rellenar yo Así que en cierto sentido Yo soy como tú Solo que te llevo Algo de ventaja ya Si si Veremos la ventaja Maya Encantado de conocerte José Ángel Te enseñaré todo lo que pueda ¿Vale? Venga Muy bien Y ahora me va a dar La chapa Maya ¿Tú eres el padre de Maya? No, no Ah si si Te haré encantado Yo ahorita cumplir La misión que te ha comentado El profesor Estoy seguro De que harás un buen trabajo ¿Y tú? El profesor Serval Ha desarrollado una actualización Para la Pokédex En colaboración con un coleta De la región de Canto Nuestro querido Profesor Gabriel Gabriel no Samuel Oak Gabriel Oak Creo que es el que aparece en Alola Que yo pensaba que era el profesor Oak Pero debe ser el primo O algo El primo en versión Shiny A ver Bien José Ángel Voy a ser tu mentor Tengo la experiencia que toco como entrenadora Y además soy el ayudante del profesor Anda Sígueme Venga Musiquita Musiquita Está guapa Este edificio en el tejado rojo Es el centro Pokémon Es el lugar donde curan a los Pokémon heridos en combate Por cierto Está atardeciendo ya en el juego Solo a las 5 de la tarde aquí en España Por favor ¿Por qué está atardeciendo tanto? Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones Vale La tienda Y este edificio en el tejado azul Eso no tiene Pokémon En ello ya lo puedes comprar Y vender objetos y medicinas Como eres un entrenador novato No podrás comprar muchas cosas Pero no dejes que eso te desanime Voy a tener 100 Pokéballs en cuanto pueda Vaya Uy uy Otra cosa José Ángel ¿No tendrías que decirle a tu madre Que vas a ayudar al profesor Observar con la Pokédex? Puede que tengas que viajar bastante lejos Así que deberías ir a avisarla Ah Y también te recomiendo Que vayas a curar a tu Pokémon A tu Pokémon Al centro Pokémon Antes de irte Así no tendrás nada que tener más tarde Bueno Hasta pronto Venga Hasta pronto Hasta que venga a enseñarme a capturar Pokémon Cosa que ya vas a hacer Por favor Estos tutoriales Estos tutoriales Podrían haber puesto Oye ¿Sabes lo que es un centro Pokémon? Y que te debes elegir Sí o no Y si hubiese dicho que sí Pues te deja en paz Habría estado bien eso Habría estado Bien interesante Bien curioso Pues chicos Yo Venga Voy a hablar con Con Mi madre Que ahora Viene también la madre de De Israel Me da el mapa Para que vaya a buscar a Israel A la ciudad de jubileo Y tal ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace yendo por arriba, tío? O al O al Joy-Con O al Joy-Con El Joy-Con, chicos El Joy-Con El Joy-Con Que me muere el Joy-Con Que me muere el Joy-Con Madre mía Qué cosita más rara Me está haciendo, tío Pues No recuerdo haberle dado yo Grandes golpes al Joy-Con Para que esté así Venga, descansa un poco Sí, descansa, descansa un poco Está regular, tío ¿Qué tiene, José Ángel? No me digas ¿El profesor Selval Te ha pedido que hagas algo tan importante? Es maravilloso Deberías hacerlo Tienes todo mi apoyo Ah Mira, José Ángel Tengo algo que te vendrá muy bien Vía de viaje ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Consulta esta guía de viaje Cuando encuentres algo Que te llame la atención Cuando tengas dudas Es posible que contenga La respuesta que buscas ¿Qué es esto? No me suena esto de nada Yo quiero ver nuevo Ahora lo miramos Ay, un viaje lleno de aventuras En compañía de tu Pokémon ¿Qué bien suena eso? Oye, ¿y si me apunto yo también? ¿Cómo? Eh, broma, José Ángel Yo me quedo aquí Que no me importa Cuidado No te imaginas Bajo la madre, tío Estaré perfectamente Tú solo al mundo Y disfruto de tu aventura Me hace muy feliz Que puedas conocer lugares Y experimentar cosas nuevas Pero vuelve de vez en cuando Me encantaría ver los Pokémon Que vas capturando A ver Aquí se recoge información Muy útil para tu aventura Puedes consultarla Desde el bolsillo Objetos clave de la bolsa Mira, está bien Que te salga esta pantallita aquí Me gusta Siento venir así Sin avisar ¿Está aquí Israel? No Ahí pues no, no está Oh, habrá salido ya entonces No sé qué hacer El chiquillo iba por ahí Gritando algo de una aventura Y luego desapareció Están decididos y tan inquietos Que llegues a llevar esto consigo Pero ya nada No te preocupes Ya se lo dará José Ángel ¿A qué se hícelo? Sí, no tengo elección ¿De verdad me harías el favor? Entonces ten José Ángel Háselo a Israel cuando lo veas He obtenido el paquete Que son dos mapas Muy bien Hasta pronto José Ángel Diviértete en toda aventura ¿Que dónde estará? Déjame pensar Conociendo a mi chico Probablemente habrá ido Derechito hacia Ojo y Leo Tampoco podéis ir a muchos más sitios Tampoco El camino es el que es El camino es el que es No puedes ir por el mar Bueno, sí Tiene un piplo Que es un Pokémon de agua Podría haber ido por el mar Seguro te lo encuentras pronto Muchas gracias Venga, sí, hasta luego Chao, chao, chao Le decimos adiós también A nuestra madre Adiós A hijo que te dejas Algo muy importante ¿Qué pasa ahora, hija? ¡Ah! La gorra Chicos La gorrita La gorrita Y es que esa gorra Te queda estupendamente Ve con cuidado Claro que sí Esa gorra Esa gorra Hostia Me ha molado esto Del detallito de la gorra Me ha molado Me ha molado esto de la gorra Pues nada, chicos Con nuestra gorra puesta En Pueblo Oja Verde Casi que vamos a despedir El vídeo de hoy Porque Entre que he hecho Un poquito aquí el unboxing y tal Pues yo creo que es un buen momento Sí, yo creo que puede ser Un momento para Para dejarlo Voy a echarle un ojo A ver el tema De los regalos misteriosos ¿Vale? Para meterme las Pokéballs Y para conseguir un Pokémon Que ya veréis Y nada, chicos Primer episodio De Pokémon Verdad Reluciente Nos vemos En el siguiente Con más Chao, 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 chao Chao Game over